Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor y mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor y mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor y mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Yo Tengo un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Y mi dulce paz Si yo tengo un nuevo amor 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 Yo, yo, tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor y mi dulce paz